Dasometría gráfica. Inventariación forestal 3. Inventarios forestales por muestreo estadístico. Primera parte. Los inventarios forestales por muestreo estadístico son los que responden a día de hoy al procedimiento habitual de obtención de la información de interés de las superficies forestales que nos permiten la toma de decisiones para su gestión. Están basados en tomar la información que nos interesa en una parte muy pequeña de la totalidad de la superficie forestal a inventariar a través de lo que denominamos unidades muestrales, parcelas distribuidas por dicha superficie. Los resultados elaborados mediante técnicas estadísticas con los datos obtenidos en estas zonas muestreadas los consideraremos representativos del total de la superficie inventariada. Y estas técnicas nos permitirán determinar con qué precisión o fiabilidad podemos utilizar los resultados obtenidos con los datos de la muestra como estimadores de los correspondientes al total de la superficie forestal inventariada. En el ámbito forestal, manejando el concepto de muestreo, hablamos básicamente de tres tipos. El muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático y el muestreo estratificado. El muestreo aleatorio simple se caracteriza esencialmente porque la ubicación de las unidades muestrales, es decir, de las parcelas en el monte, es totalmente al azar, sin que pueda repetirse una misma localización. En la imagen podemos ver cómo puede ser una distribución de unidades muestrales o parcelas al azar. Muestreo sistemático En el ámbito forestal, los conceptos del muestreo aleatorio simple se aplican a una toma de muestras repartidas de forma sistemática por todo el área forestal a inventariar. Es el denominado muestreo sistemático. Esta sería una distribución sistemática del mismo número de parcelas que en el caso anterior. Este tipo de distribución de las parcelas de forma sistemática asegura que no existen zonas de la superficie forestal a inventariar sin muestrear y facilita su localización en el monte. En el momento de la toma de datos de campo es mucho más sencillo localizar en el terreno y acceder a las parcelas distribuidas de forma sistemática que si lo están de forma aleatoria. Muestreo estratificado El muestreo estratificado es aconsejable cuando el monte es heterogéneo y existe una variabilidad interna entre las poblaciones forestales de la superficie a inventariar que podemos agrupar en zonas diferenciadas. En el diseño de un inventario por muestreo hemos de tener en cuenta lo siguiente. ¿Cuántas parcelas o unidades muestrales vamos a replantear? La forma y dimensiones de las parcelas. ¿Cómo vamos a distribuir las parcelas por la superficie forestal a inventariar? La información a obtener y las mediciones a realizar dentro de cada parcela. El manejo y tratamiento de los datos para obtener la información deseada. La forma de presentación de los resultados. Y determinar el margen de error o fiabilidad con el que ofrecemos los valores de parámetros y variables buscadas. La toma de datos de campo es un aspecto fundamental en todo inventario forestal y supone el mayor de los costes en su realización. El presupuesto disponible para llevar a cabo el inventario en muchas ocasiones condiciona su diseño. Los equipos de toma de datos de campo habitualmente están formados por un jefe de equipo y dos ayudantes con las herramientas e instrumental adecuado a las mediciones a realizar. Conceptos estadísticos básicos en las técnicas de muestreo estadístico. Para poder introducirnos en la inventariación por muestreo es necesario conocer una serie de conceptos estadísticos básicos. Son los siguientes. El concepto de población, de muestra, el concepto de variables de interés y los estadísticos representativos y explicativos de las variables buscadas. Como son la media aritmética, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Como población, entendemos el conjunto de elementos medibles o clasificables y no superpuestos objetos de un análisis, estudio o investigación. En el caso de un inventario forestal, cuando vamos buscando información de parámetros individuales de los árboles, como pueden ser sus diámetros normales, sus alturas, el de su volumen, etc., los elementos de la población serán todos los árboles de la superficie forestal inventariada. Por ejemplo, en un monte de 80 hectáreas en el que existan 36.520 árboles, todos estos árboles constituirán la población. Si vamos buscando parámetros de masa, como pueden ser la densidad, es decir, el número de pies por hectárea, su función de distribución diamétrica, el área basimétrica, la fracción de cabida cubierta, etc., los elementos de la población serían todas las posibles parcelas que podríamos introducir en la superficie del monte, ya que en cada una de estas parcelas podríamos definir cualquiera de estos parámetros de masa buscados. Si vamos a replantear parcelas de 200 metros cuadrados en un monte de 80 hectáreas, el máximo de parcelas que ocuparían toda su superficie serían 4.000 parcelas, y estas 4.000 parcelas son los elementos que constituirían la población. Desde un punto de vista puramente estadístico, se habla de poblaciones finitas, cuando la componen un número limitado y determinable de elementos, y de poblaciones infinitas, cuando están compuestas por un número muy grande de elementos, que hacen imposible su enumeración completa. En los procesos de inventarización forestal, vamos a trabajar habitualmente con poblaciones infinitas, pues tendremos grandes superficies forestales, que hace imposible contabilizar y medir de forma individual, todos los elementos que se encuentran en ella. En la explotación de los datos en los inventarios forestales por muestreo, se utilizan fórmulas ligeramente diferentes si consideramos poblaciones finitas o infinitas. Si lo que se denomina fracción de muestreo, relación entre los elementos de la muestra y de la población, es inferior a 0,05, se consideran poblaciones infinitas. Esto es lo habitual en los inventarios forestales por muestreo estadístico, que consideremos las poblaciones infinitas. Muestra será la parte de los elementos de la población o unidades muestrales que seleccionamos de forma que sean representativos del total. Por ejemplo, si en una población estamos haciendo referencia a parámetros individuales del árbol y tomamos una muestra de 300 árboles para medir los de los 36.250 existentes, tenemos claro que la población serían los 36.250 árboles y la muestra, los 300 árboles que seleccionamos para obtener la información deseada. En el caso de que estemos buscando parámetros de masa, si vamos a tomar datos en parcelas y tomamos 60 parcelas de las 4.000 parcelas posibles, pues estará claro cuál es el concepto de población y el de muestra en esa superficie forestal a inventariar. Por lo tanto, el conjunto de las unidades muestrales constituyen la muestra. El criterio de selección de la muestra debe ser objetivo de tal manera que cualquier elemento de la población debe tener la misma probabilidad de ser elegido. En la inventariación forestal, en el momento de analizar la información obtenida, las fórmulas que nos sirven para el muestreo aleatorio simple se toman como referencia, aunque como hemos señalado, lo habitual es llevar a cabo muestreo sistemático. Cualquier variable o parámetro que nos proporcione información del monte, bien del árbol individual, su especie, su diámetro normal, su altura, su diámetro de copa, etc., o de la masa forestal, es decir, la densidad, número de pies por hectárea, la función de distribución diamétrica, el área basimétrica, el volumen de la masa en metros cúbicos por hectárea, etc., serían variables de interés. Una de las variables de masa, generalmente la que se considera de más interés o que consideramos más representativa, es la que se toma como referencia para determinar el error de muestreo. Es habitual hacerlo a través del área basimétrica. Habitualmente, pues, estimamos la fiabilidad de los datos obtenidos en el inventario por muestreo a través de la precisión con la que garantizamos obtenemos su área basimétrica. Estadísticos representativos y explicativos de las variables buscadas. Se trata de valores obtenidos de los datos de la población o de la muestra reflejados en tablas que los resumen, condensan y explican. Los más significativos son La media aritmética expresa el valor promedio de las mediciones u observaciones realizadas. Se calcula sumando todos los valores obtenidos y dividiendo por el número de las mismas. Varianza y desviación típica. Estos estadísticos nos indican la dispersión o variación de los datos respecto a la media. Cuanto menor sea la dispersión, la media aritmética será más útil como valor representativo de la población o muestra analizada. Coeficiente de variación expresa en porcentaje la desviación típica respecto a la media. Este estadístico resulta interesante cuando lo que se quiere es comparar la variación de dos poblaciones independientemente de la magnitud de sus medidas. Todos estos parámetros los obtenemos en una muestra y a partir de ellos estimamos los valores de la población. Veremos ejemplos del cálculo de estos estadísticos en una masa arbolada referidos a un parámetro individual del árbol como es el diámetro normal y a un parámetro de masa como es el área basimétrica. Todos estos estadísticos a los que estamos haciendo referencia se pueden obtener fácilmente con cualquier programa estadístico o con la hoja de cálculo Estel. En nuestro caso vamos a proponer unos ejemplos básicos para ver el proceso de su cálculo sin la utilización de herramientas informáticas. Vamos a ver en primer lugar el ejemplo del cálculo de estadísticos en una masa arbolada referidos a un parámetro individual del árbol como el diámetro normal como variable de interés. Vamos a calcular la media aritmética, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación de una muestra de diámetros normales de árboles de una determinada superficie forestal. Supongamos que queremos conocer los estadísticos citados del diámetro normal de los árboles de una chopera de 6 hectáreas con 2.400 pies en la que hemos tomado una muestra aleatoria de 60 árboles a los que les hemos medido el diámetro normal en centímetros. La población N mayúscula la constituirán los 2.400 pies y la muestra N minúscula serán los 60 árboles elegidos aleatoriamente. La variable de interés de la chopera es el diámetro normal de los chopos y el estadístico que nos informa sobre ella es el valor promedio media aritmética de los mismos. La fracción de muestreo será el cociente entre el tamaño de la muestra 60 y el tamaño de la población 2.400 que es igual a 0,025 que es inferior a 0,05 por lo tanto sería una población infinita esta chopera en relación a la toma de datos de la muestra. Con los valores de los estadísticos obtenidos de la muestra estimaremos los de la población. Vamos a ver en primer lugar la media aritmética de los diámetros normales de los árboles en este ejemplo. Tenemos los valores de los diámetros normales medidos en los 60 árboles muestreados. Agrupamos estos datos de valores en una tabla de distribución de frecuencias. Entonces tenemos que de 32 centímetros de diámetro normal había un pie en la muestra, de 33,5, de 34, 12 pies. De esta manera tenemos agrupados los 60 árboles de la muestra por la frecuencia de sus diámetros. El diámetro promedio media aritmética obtenido con los datos de la muestra será sumatorio de Nesui, Dnesui dividido por sumatorio de Nesui. Vemos de esta manera que obtenemos que el diámetro medio aritmético en la muestra de los 60 árboles medidos es de 35,15 centímetros. La varianza es asimilable a la media aritmética de las desviaciones respecto a la media de los valores del diámetro normales obtenidos en la muestra elevada al cuadrado. Vemos que en este caso es 1,82 centímetros cuadrados. La desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza, se utiliza más como medida de dispersión, ya que nos ofrece esta dispersión o variabilidad de los datos en las mismas unidades de medida, en este caso en centímetros. Vemos que la desviación típica es 1,35 centímetros. Conocida la desviación típica y la media aritmética de los diámetros normales de la muestra, fácilmente obtenemos el coeficiente de variación, que en este caso es del 3,84%. Todos estos estadísticos obtenidos a través de la muestra de los árboles medidos de la chopera son los estimadores de los valores reales de los mismos en la totalidad de la superficie arbolada, los cuales podremos asimilar a su valor real con un determinado nivel de confianza o margen de error, según veremos más adelante. Vamos a ver ahora ejemplo del cálculo de estadísticos en una masa arbolada referidos a un parámetro de masa, tomando como variable de interés el área basimétrica. Es decir, ahora el variable de interés va a ser el área basimétrica g en metros cuadrados por hectárea. Supongamos una masa forestal de 70 hectáreas en la que vamos a realizar un inventario forestal muestreando 40 parcelas circulares de 10 metros de radio. Cada parcela de 10 metros de radio tendrá una superficie de 314 metros cuadrados, ya que la superficie circular sabemos que es pi por el radio al cuadrado, 3,14 por 10 al cuadrado, pues 314 metros cuadrados será la superficie de cada unidad muestral, es decir, de cada parcela en la que tomemos datos. La población N mayúscula la constituirán las 2.229 parcelas que podríamos meter en la superficie de la masa forestal sin superponerse. Y la muestra, es decir, N minúscula, serán las 40 parcelas distribuidas por ella. La variable de interés es el área basimétrica de la masa y los estadísticos sostenidos nos informarán sobre ella. Con los valores de los estadísticos obtenidos de la muestra, estimaremos los de la población. Bien, aplicando la fórmula de la media aritmética a los valores obtenidos del área basimétrica en las 40 parcelas muestreadas, que vemos que en la primera parcela era 26,3 metros cuadrados por hectárea, etc., en la última, en la parcela número 40, era 28,5 metros cuadrados por hectárea, tendremos que la media aritmética de las áreas basimétricas obtenidas en las 40 parcelas muestreadas es de 25,35 metros cuadrados por hectárea. Aplicando la fórmula correspondiente a la varianza, tendremos la varianza, que en este caso es 28,96 metros a la cuarta dividido por hectáreas al cuadrado. La desviastrición típica que nos va a proporcionar una idea de la dispersión de los datos obtenidos en la muestra en las mismas unidades de la variable que nos interesa, que es el área basimétrica, metros cuadrados por hectárea, y que sabemos es la raíz cuadrada de la varianza, será igual a 5,38 metros cuadrados por hectárea. Y el coeficiente de variación, aplicando la fórmula correspondiente, en esta muestra es del 21,22%. Vemos, pues, si comparamos los coeficientes de variación en los dos ejemplos realizados, que los datos del primer ejemplo eran mucho menos dispersos que los datos de esta segunda muestra de áreas basimétricas. El conocimiento de estos conceptos nos va a poder servir como referencia, para, sin profundizar en la estadística teórica, introducirnos en los conocimientos estadísticos elementales que nos permitan diseñar un inventario por muestreo, ejecutarlo y determinar la fiabilidad estadística de los datos que presentemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!